La alegría en la sala pasará de Cristo el Rey, Padre de los caminos que nos mostrará su augusta a Él, vivan los revividos en la victoria del vencedor, para de todos juntos la gloria del Redentor. Cristo es la luz del mundo y en que Él sigue en la luz central, Cristo es el pan de vida y en que Él pone como morirá, Cristo es la fuente viva y en que Él teme no tendrá ser, y si querés la vida viva la fuente que allí te ve, la alegría que tuve el otro día de platicar con el Pastor Robel por algunos minutos en el teléfono, siento como que es un hermano perdido que nunca lo conocí, y sirve el mismo espíritu en esta iglesia, que amor, que alegría, entonces vamos a restar voluntarios, vamos a estar llamando durante este mes a uno y medio millones de hispanos, aquí en esta área, oye, vuelva, vote sin por la familia, y es así de sencillo, ok, Pastor, gracias, gracias a ustedes, espero a todos. Gracias, Pablo, gracias. Gracias, Pablo, gracias. Gracias. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Bendito Salvador, has conquistado mi corazón, has enamorado todo lo que soy. Bendito Redentor y amado Rey y Dios, muéstrame tu rostro, te quiero conocer. Amante de ti Señor, amante de tu amor. Yo quiero ser amante de tu amor.